Ni 48 horas después del título, el campeón abrió la chequera y a golpe de talonario aflojó 25 millones de dólares para anunciar, por ahora, 4 refuerzos para intentar repetir lo hecho en la apertura 2014. Gustavo Matosas aún no es anunciado en Las Águilas para relevar al turco y ya tiene presión por los regalos adelantados de Navidad y Reyes Magos que la directiva americanista le ha puesto sobre la mesa. De hecho, los llegan a Coapa Cristian Pellerano para la contención y Darío Benedetto para el ataque junto al exantista Darwin Quintero, mientras que de fuera llega el lateral paraguayo Miguel Zamudio. A cambio, dejan Coapa, el Cuis Mendoza y Jesús Molina, ambos con rumbo a Torreón, además de que Luis Gabriel Rey y el topo Valenzuela están transferibles. Presión para el todavía no presentado Matosas y aviso para la liga, ni cremas ni amarillos. No, hoy el cuadro milloneta está de vuelta.